Hola, soy Tonatiuh Vázquez, compositor, arreglista y profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Este año tenemos la octava edición del Festival Internacional Jazz Hub, con la participación del The New NIU Jazz Ensemble, dirigido por el baterista mexicano Rodrigo Villanueva, formada por estudiantes de la Northern Illinois University. Para más información de los eventos del festival, sigue nuestras redes sociales. ¡Gracias!